La tercera pregunta, si volvemos un poco arriba, son los objetivos, perdón, los componentes de la empresa, los componentes de la empresa, vamos a cambiar de folio porque se nos va a acabar aquí, los componentes de la empresa, empezamos con el grupo humano, que evidentemente es el más importante de la empresa porque son todos los trabajadores, desde los manuales hasta los trabajadores de gestión, y evidentemente estos como son lo que llamamos clientes internos deben estar satisfechos, motivados para poder ser productivos. El segundo grupo, vamos a poner un puntín, sería lo que se llama el patrimonio y activos de la empresa, recordar que son los bienes derechos y el dinero que la empresa tiene, y podemos hablar de unos bienes permanentes que luego en lo que sería la contabilidad sería lo que forma parte del activo no corriente, y tenemos unos otros bienes que son perecederos o bienes transitorios, podríamos llamar, o bienes funcionales que son aquellos que están relacionados con el activo corriente. Este sería el segundo elemento. El tercer elemento que tenemos aquí sería lo que se llama la organización. La organización lo que interna y lo que intenta agrupar o aunar lo que son los recursos humanos y los recursos materiales, en función de una serie de técnicas y tecnologías, pues buscando entre otras cosas lo que es la productividad, lo que es la eficiencia, y ello evidentemente lo que pretende tener unos bienes y servicios atractivos para los clientes. Y la última que sería el entorno de la empresa, que recordemos que tiene todo lo que está fuera de la empresa y en lo que la empresa se encuentra, que son un conjunto de variables políticos, legales, sociales, económicas, culturales, que determinen un entorno que suele ser hostil y cambiante, en el que la empresa tiene que sobrevivir. El cuarto...